¡Hola amigos de Salud TV! Soy la Dra. Ioana. Muchos de ustedes me han estado preguntando cómo preparo mi granola, y por eso he preparado este video. Ahorita les muestro los ingredientes. Avena en hojuelas. Preparo un puré de banano hecho con un guineo maduro. También me gusta agregarle mantequilla. En este caso estoy utilizando de almendras, pero también puedes utilizar mantequilla de maní si te gusta. Chía y linaza molida. Una cucharada de miel. Le agrego cocoa 100%, es decir, sin azúcar agregada. Un poco de canela. Vainilla. Semillas sin sal. Y por supuesto, unos trocitos de chocolate. ¡Preparemos la granola! A tu avena deberás agregarle el puré de banana. También puedes sustituir por una manzana cocida. Colocas la mantequilla de tu agrado, que sea sin azúcar, por favor. Vamos a ponerle la miel. Si tienes algún problema con el azúcar, no se lo agregues. La banana le da un sabor dulce bastante rico. Adicionamos la vainilla al gusto. Y mezclas todo muy bien. Luego colocas la cocoa, la canela. Una vez está mezclada, necesitas una charola para el horno. Vas a colocar la mezcla. La extiendes. Espargas tus semillas. En toda la mezcla que hiciste. Te preguntarás por qué no he agregado todavía la chia y la linaza. A mí en particular me gusta colocarla hasta que la granola está lista y ahí finalizo con los trocitos de chocolate. Y una vez tienes todo ya, está lista para hornearse. La colocas en tu horno a una temperatura entre 200 a 250 grados centígrados por aproximadamente unos 10-15 minutos. Deberás estar pendiente del olorcito de tu granola que te indicará que ya está lista. Así como también de evitar que se te queme, tratando de darle vuelta con una cuchara las veces necesarias para que te queden doraditos ambos lados. Y ya mi cocina huele delicioso. Así que voy a ver si ya está mi granola. ¡Ya está! Bien, ahora lo único que me hace falta es ponerle un poco de la chia linaza que te comenté. Los trocitos de chocolate. A mí me encanta el que tiene cacao 80% para arriba. Es decir, que tiene muy baja concentración de azúcar. Mezclar. Terminamos de mezclar. Y ya está lista. 1 Muy bien. Cae.